de hoy, este es el panorama de 11 grados por la mañana, se arrancamos la jornada y le damos la bienvenida también al calorcito durante la tarde, se mantiene con una máxima de 31 grados este jueves y por la noche nuevamente 17 grados, viene el descenso en la temperatura, se mantiene muy agradable, pero lo que también viene es el fin de semana de 10 a 32 grados durante este viernes y tenemos también temperaturas de 31 a 30 para sábado y domingo, importante tomarlo en consideración en sus planes, recuerda seguir tomando en cuenta también recomendaciones, mantenerse bien hidratado, salir de casa con ropa cómoda, ropa holgada, así como también algún protector solar, ya lo sabe, algunos lentes de sol, una gorra si tiene actividades al aire libre y también prestar atención especial a adultos mayores, pequeños y pensar en sus mascotas no está de más. Vámonos ahora a puntos del Estado de México, tenemos de 12 a 30 grados en Naucalpan, también a Tizapantla, al Nepantla, en Ecatepec de 13 a 30, también como lo es en esa durante el día de hoy, parcialmente soleado, caluroso por la tarde, así como en Puebla, 11 con 28 grados, jueves, lluvia descartada, cálido por la tarde, un buen día.